Una supuesta fuente cercana ha informado a la revista People que Bad Bunny y Kendall Jenner se separaron después de pasar casi un año juntos. Han estado haciendo sus propias cosas últimamente, su noviazgo se fue disipando lentamente. Los dos sabían que era poco probable que la relación durara para siempre. Era un entendimiento mutuo, dijo este supuesto informante. Después, Kendall fue vista disfrutando de un paseo allá en Aspen, en Colorado, junto a sus amigos Justin y Hallie Bieber. Pero pues de Bad Bunny, nada. Y es que como es de tierra caliente, el frío le perjudica particularmente la voz. Entonces por eso evita Bad Bunny estar en lugares helados. Ya sabe usted, este asunto de vivir de la voz es complicado, entonces no quiere ponerse ronco. Si no, luego el autotune ahí, pues como que no jala como es de dedo. En fin, vamos a la pausa comercial. Regresamos con más información del espectáculo.